En la radio, un tema que sigue estando vigente, hubo procedimientos para frenar carreras de galgos que se estaban organizando en la zona de Pehuajó, de Curarú, con participantes de toda esta región. Hubo declaraciones de proteccionistas en las últimas horas repudiando estas actitudes, sobre todo una vez que la ley ya está implementada y está puesta en funcionamiento y hubo algunas declaraciones públicas de representantes del grupo de galgueros. En este caso, vamos a hablar con Juan Burgos, parte de los galgueros, que está en contra de toda esta situación que se vino dando, para conocer su opinión también. Juan, buen día, gracias por comunicarte con la radio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Juan, bueno, se sigue hablando y mucho de este tema, se sigue discutiendo, y mucho más allá de que la ley ya fue promulgada y están prohibidas las carreras de galgos. En tu caso, seguís defendiendo la postura de que se sigan realizando y se regulen. Sí, primero aclarar que, bueno, porque hay mucho que me han preguntado a mí o a mi familia si yo estuve en esa situación del fin de semana, si estuve preso, si yo no estuve, digamos, no tengo perros de campo. Eso se dio en perros de campo que va y cazan la liebre. Yo tengo perros de aparato, el Greyhound de pista, digamos. Porque, bueno, tanto con el tema que estuve preso, no, no, nada que ver. Sí me fui a Uruguay a correr con mis perros galgos. Por ejemplo, porque acá en Argentina, con este maldito gobierno, nos suspendieron lo que a nosotros es nuestra tradición, digamos, nuestra pasión de toda la vida. Y, bueno, estamos muy en contra porque no es lo que se dice. A ver, hoy está muy de moda hablar de un galgo y si vos te ponés a mirar todas las fotos de perfiles de los proteccionistas, están con un galguito, o con la patita quebrada, o esto, lo otro. Hoy vende tener un galgo o, ¿cómo es? O rescatar un galgo y llevarlo a tu casa porque hoy teniendo un galgo sos, a ver, un ejemplo, digamos. Y nosotros, como hay galgueros buenos, hay galgueros malos, como hay proteccionistas buenos, hay proteccionistas malos, como todo orden de la vida. Yo lo que no estoy de acuerdo en esta persecución, que se nos está haciendo a nosotros como si fuésemos unos asesinos, violadores, narcos, se hablan cualquier cosa. Yo tengo mi laburo, soy profe de educación física, tengo mis hijos y no vivo de los galgos. Vivo para mi familia y para mis galgos. A mis galgos no les hago faltar nada. Y es mentira cuando dicen, no, vayan a laburar. ¿Sabés cómo me molesta que me digan, vayan a laburar? Una palabra que se usa cotidianamente, no, los galgueros son todos vagos. No, no, no. Están muy equivocados. Como nosotros tenemos los galgos, hay gente que tiene el caballo de trote, hay gente que le gusta la pesca, hay gente que le gusta la escuadrera, hay gente que le gusta el Kenny Cross, muy usado ahora, donde corren 3 kilómetros, escuché bien, 3 kilómetros con un labrador que no está preparado para eso, con un dobo, con un doberman. ¿A usted le parece que pueden correr 3 kilómetros, 4 kilómetros? ¿Pero qué pasa? Acá está el problema. Esto está dividido por clases sociales. La ley nuestra es una ley clasista. El galguero, es un galguero clase media-baja, y esta gente, con sus perros, con sus dogos, que no lo veo mal, ni al trote, ni a la doma. A ver, no vamos, no voy, yo voy en representación de mis compañeros, no vamos en contra de eso porque a nosotros también nos gusta. Lo que se produjo acá es una persecución hacia nosotros los galgueros y las demás actividades. Yo les pregunto a eso, las demás actividades, ¿qué hacemos con eso? Eso es lo que nos molesta, pero muchísimo. A mí de mi parte, por ejemplo, yo estoy hablando ahora, a mí me molesta muchísimo que estén contra nosotros. Los demás han oído sordo. Ustedes esperaban, por ejemplo, el apoyo de quienes tienen, qué sé yo, caballos de doma, de trote, quienes tienen otro tipo de animales para la competencia. Sí, no sé si el apoyo. Digamos, porque, bueno, acá, como pasa en todos lados, la tenés que pelear solo. Si vos vas y le decís a uno del trote, calculo yo, te voy a decir que, bueno, que en los galgueros estaban las cosas mal hechas. A ver, digo mal hechas, se corrían en cualquiera, uno armaba una calle y corrían. Nosotros no queremos eso. Queremos la regulación con pista adecuada, con baño adecuado, con un control antidoping, como se usan las demás en los caballos del Palermo. Así queremos la regulación, porque algo está destinado a correr. Es un animal que, si lo estudian, nació para eso. Digamos, no estaba para estar encerrado en un departamento. Cuando dicen, no, porque le dan cosas. A ver, se le da lo que se le da en veterinaria. El animal está preparado para eso. Yo lo discuto con cualquiera. Hasta con un veterinario te lo puede decir. Yo voy a la veterinaria y me venden. Hay cosas malas que se le dan, que puede ser. A ver, yo no es que digo, está bien, no, nosotros no, somos todos buenos. No, 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 no hay que ser oídos sordos. Se hacen las cosas mal. Pero nosotros, en la Asociación de Buenos Aires, queremos hacer las cosas bien. Pero creo que la prohibición no le hace bien a esto. Porque las carreras se van a seguir haciendo, clandestinamente se van a seguir haciendo. Porque, ¿qué me decís? No sé si está enterado del gobierno lo que impulsó ahora, que se autorizó. ¿Sabías vos? No, no sé en qué sentido. De la Casa de Jabalí. De la Casa de Jabalí, la señora María Eugenia Vidal. Impulsó la ley de regular la Casa de Jabalí porque el jabalí es una plaga. ¿Con qué se caza el jabalí? ¿Con perros dobo? Y dice que el dobo es un animal que está preparado para eso porque interactúa con el cazador. O sea que el galgo no interactúa con el cazador corriendo una liebre. Digamos, hay muchas contradicciones, pero no. Están cerrados, cerrados y hay una persecución contra nosotros. Dos más dos es cuatro. ¿Cómo va a autorizar eso? ¿Y va a prohibir la Casa de Galgo o las carreras de Galgo? ¿O estoy errado yo? ¿Estoy errado en eso? No lo sé y no soy yo quien para decirlo. La mayor crítica de... Bueno, pero me gustaría hacer un debate. Me gustaría preguntarle a la proteccionista porque que ahora el dobo no es un perro. No es un perro, el dobo no. Ahora no es un perro. No, no, el dobo es un perro malo, te dicen. Por eso está... No, 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 no. Vamos a ser justos para todos. Si se autoriza algo, si se legaliza, que se legalice todo. Y si no, que prohíban todo. ¿Por qué hacia nosotros? Es fácil. Nosotros el jueves que se prohíbe la ley, la señora Mónica López de Cambiemo y el impresentable del señor presidente que tenemos, Mauricio Macri, estaban presentes en la doma, aplaudiendo y haciendo payada. ¿Y la doma? ¿No es maltrato animal? Bueno, de hecho, ayer cuando hablaba una de las proteccionistas que se expresó en este sentido, decía que se sigue trabajando en proyectos que vayan por la prohibición de todo tipo de actividad que involucre a los animales. Pero es imposible. ¿Cómo voy a prohibir el Palermo? Donde se juegan millones de plata. Donde la señora Mónica López del frente de Cambiemo, el jueves nos prohibió y el domingo corrió con su caballo y ganó dos millones de pesos. Y a la semana le salió doping. Pero no lo ven a eso, ¿me entendés? No lo ven. O no lo quieren ver. ¿Usted sabe la impotencia que nos da a nosotros eso? Pero el que quiero, te repito, es clase media-baja y es la tenés que pelear muy de abajo. Muy de abajo. ¿Cuántos diputados tienen caballo? ¿Cuántos? Miles. Hasta el señor presidente, el señor Marcelo Tinelli, tiró en el programa esto, lo otro, que lo valguero, y la hija tiene caballo de salto. ¿Sabe cómo se le enseñan los caballos de salto para que salte? El chico se le pega en el garrón con un palo para que aprenda a saltar. Pero hacen oídos sordos. Hacen oídos sordos y esas cosas no las ven. Por eso la bronca que tenemos nosotros. Y por eso yo ayer pongo en el traigo, ponía en la señora. ¿Sabe cuántas veces fui hace varios meses, no sé si meses, y vi cómo en las perredas de varios lugares que recorrimos se comen entre ellos? Y me vienen a Peruvir. No, que es una locura. Yo tengo muchos amigos que han ido a la perrera municipal de acá y no lo dejan entrar. A dejar comida. No, te dicen, dejá la comida por arriba del tapial. O dejála por arriba de la tranquera. A ver, hay gente que está trabajando muy bien. Sí, lo reconozco. Deben estar trabajando muy bien. Y los felicito. Los felicito. Y no estamos en contra de los proteccionistas nosotros. No. No, me gustaría sentarme a hablar y que recorran las casas. Porque nosotros, a mí me molesta. Yo salgo caminando y perro algo y te miran como si sos, no sé, un narcotraficante. No, 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 no se ponen del lado nuestro. ¿Me entiendes? No sé si me explico bien. Sí, sí, es clarísimo. No es fácil para mí o para mi familia o para mi hijo. Yo salgo a caminar con mi hijo o mi perro algo. ¿Y qué? Debe decirle, no, mirá el loco este. Mirá el nene este. Va a llevar lo mismo que el padre. ¿Por qué? Si yo no le hago mal a nadie. ¿Qué le hacen a esa gente que fueron a correr un galgo, una liebre? Se fueron 15 personas. A ver, a un lugar. Si se metió en un campo sin permiso, lo veo, pero muy mal. Yo voy a un campo con permiso, no tengo galgo de campo, pero muchos amigos míos van con galgo de campo y vamos a lugares con permiso. Yo pido permiso en un campo, me dejan entrar y que está mal correr una liebre. ¿Por qué está mal eso y no está mal cazar a un jabalí con un perro dobo? ¿Por qué no está mal ir a pescar y agarrar un pescado con un anzuelo? ¿No se puede comer una gallina porque es un maltrato animal? ¿O no? Es lo que se dice. Es, a ver, es una... Hay para sentarse a hablar y estar un día debatiendo esto. Es algo que es una locura. En realidad las leyes lo que apuntan es a la parte deportiva, no a la parte de alimentación, digamos. No, pero se está llegando mucho, se está llegando mucho. En este sentido lo que se prohíbe es la utilización de los animales para competencia, no para consumo. Bueno, pero ¿sabías que se están largando las veganas, todo este tema también? Sí, pero es un grupo, digamos. Es un grupo que va por un reclamo que hay que ver después qué resultado tiene. Hoy por hoy lo que los proteccionistas están buscando y que lograron con el tema de los galgos y pretenden lograr en el resto es que el animal no sea utilizado para competencia, no para consumo. Para competencia. Esa es, digamos, son dos cosas diferentes. Pero ¿cómo prohibir los caballos? Totalmente diferente, sí. Pero ¿cómo prohibir la carrera de caballos? ¿Cómo prohibir la doma si el señor presidente fue y aplaudió y tiró payada? ¿Cómo prohibir eso? Es imposible, es imposible. A mí se lo discute a cualquiera. Imposible que quieran prohibir los caballos ya a San Isidro. ¿Sabés cómo salen esas proteccionistas que quieran hacer con dos carteles? No, vaya como nos decían nosotros, asesino. ¿Sabés cómo salen de ahí? En 10 segundos salen de ahí. Primero que ni pisarían, porque eso es todo diputado, presidente. Ahí está la clase muy alta. Digamos, eso es imposible. Ese es el dolor que tenemos nosotros. Y van y te dicen, no, asesino, esto. Porque yo lo invito a mi casa. Lo invito a mi casa y de acá salimos a recorrer las personas que tenemos galgos de pista. Lo que cuidamos, perro de pista. Juan, creo que van a tener que continuar la lucha, no organizando carreras clandestinas. Hoy la ley no está, se logró, hay que respetarla. Y sí pueden seguir luchando porque esto se derogue, porque se cambie, porque se regularice. Sí me parece que no podemos dejar el mensaje de que porque no estamos de acuerdo con una ley tenemos que violarla. No, tampoco. Yo jamás, jamás, no he ido a ninguna carrera clandestina. Se hacen, ¿eh? Se hacen porque no es imposible parar. No voy. Mirá hasta donde me fui a Uruguay, que está legalizado y me tengo que ir hasta ahí para poder correr con mis animales. Porque acá en Argentina está prohibido. Yo no, 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 no autorizo ni avalo eso. Me parece una locura. Totalmente. Pero es algo que hay que debatir, hay que sentarse a hablar, porque está muy mal, muy mal para mí, ojo, ¿eh? Para otros, puede ser que te digan que está bien. Para nosotros, los vaqueros, está muy mal, el tema de la ley está muy mal establecido. Se pueden hacer miles de cosas. Y si querés prohibir, prohibí todo. No, parte sí, parte no. Porque las proteccionistas organizan el can y el croc. El can y el croc se corre con un animal, con el perro. Se corre tres kilómetros. O en bici lo llevan. Y eso no es carrera. No sé, yo me hago miles de preguntas y no, 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 no tengo contestación, digamos. Me dicen, no, no, se corre con una bolsa de alimentos. Está bien, pero estás corriendo. Estás corriendo con un animal. No, no, en ese caso es lo mismo. Por eso digo, todo lo que sea animal para competencia es la misma situación. Y nosotros cada vez que queremos denunciar eso te dicen, no, porque el animalito está preparado. Ah, está preparado un doberman, un labrador para correr tres kilómetros con el dueño en bicicleta, atado en la bicicleta. Se llama hipócrita. A ver, hay algo muy mal para nosotros y es una persecución, insisto, hacia nosotros, valguero. Juan, te agradecemos muchísimo por tu participación en el programa y quedamos a disposición para que sigan difundiendo también el mensaje de la otra parte en este tema que es tan complicado. Perfecto. Cuando quiera, si se quieran armar una mesa, estaría ahí presente con cualquier profesionista, sin pelea ni nada. Solamente debatiendo en muy buena forma el parecer de ellos y el parecer de nosotros. Es la idea. Es la idea de manejarse siempre con respeto. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Bueno, Juan.